...a Diego Coltes, hasta que fue a buscar a esa pelota que quiere... Vamos, Renzo Grasso, a ver qué hace Renzo, jugó por izquierda para Coltes, Coltes, Coltes. Otra vez para Renzo, puede ser el primero. Renzo, ¡gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Sos grosso, Renzo! ¡Sos grosso, Renzo, Renzo Grasso! Abre el marcador en el momento más complicado. Uno para Argentina. Cero para Paraguay. ¿Qué me vas a hablar de amor? Grasso aprovechó esa distracción en la defensa de Paraguay... ...con este remate, este derechazo abajo, junto a... ...solo, ¿no? Y la rapidez también de Melgarejo, que fue más que la de Politi. Nico Safe, marcado por González, error, ¡gol! 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 ¡Argentino! ¡Coltes, Coltes, Coltes, Coltes! ¡Más que Coltes, es gol! ¡Diego, 2 a 0 Argentina! ¡Qué error de la salida del conjunto de Paraguay! Se equivoca y Feo Amarilla, deja correr la pelota, se la da a Melgarejo. Melgarejo que realiza el lateral al medio, lo apura, lo presiona a su compañero, que no sabe qué hacer, pierde el balón y aparece justo.